Hola a todos, ¿cómo están? Hace tiempo no subo un vídeo, porque empecé el puto colegio y tengo un montón de exámenes. Pero de todos modos aquí estoy. Les voy a hacer una pregunta, es para la última parte de mi serie Chiris y Sheva matando zombies, escuchen. ¿Quién quieren que muera? Voten de esta manera opción 1 Nemesis, el padre de los zombies anteriores. Opción 2 Sheva la puta personal xd. Opción 3 Gil la otra puta xd. El invitado especial, tal vez se imaginen cuál es. Bueno se los diré es, no mentira no se los diré jeje. Bueno opción 3 si quieren que muera él o ella. Y por último Chiris, es opción 4, tal vez crean que es una locura, pero bueno si lo eligen está bien morirá él. Eso es todo cuanto más rápido voten más rápido haré el vídeo. Chau cuídense ni no sean ratas comenten suscribanse ni puntúen que no cuesta nada más que tiempo xd chau hasta la parte 3 de mi serie, chau.